Hola amiguitos, estamos en el tecnológico de Madero. Le van a poner la vacuna a mi mamá y se la están poniendo. ¿Puede abrir la puerta, por favor? Esperemos que no le duela. Bueno, vamos allá. Estamos aquí y se la van a invitar. Buenas tardes. Buenas tardes. La están poniendo tantito. ¿Te dolió mamá o no? No, no sentí nada. ¿Sentiste nervios? Muchos, muchos, muchos nervios. Como del 1 al 10, ¿cuánto? 10. ¿Te sientes mal? No, estoy tranquila. Te duele el brazo, entonces ¿por qué te lo agarras? Porque me pusieron el papelito. ¿Para que te limpie la sangre? Un poquito. ¿Y cómo te fue? Muy bien. Dile a todas las mamás que se vacunen, ya los papás. Mamis y papis, vacúnense, por favor. Por la pandemia. Bueno, ya sin más, ¡vámonos! ¡Adiós!